Las protestas que se han incrementado en Venezuela son una muestra del despertar de la sociedad. Así lo consideró la Coordinadora Nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, quien denunció el supuesto ingreso al país de agentes cubanos para neutralizar dichas manifestaciones. No queda otra opción que la acumulación de todas las fuerzas. La fuerza moral, la fuerza institucional, la fuerza internacional y la fuerza popular, y eso se inserta en lo que tú me decías de las protestas. Es un país que despertó y que está en efervescencia. Y que tenemos que entender que a eso le tiene terror el régimen y por eso esas alianzas. Y por eso van, y en este momento quiero denunciarlo también, ha aumentado el número de agentes cubanos en Venezuela, que están llegando en estos días y que los están metiendo en el fuerte Tiuna. ¿Por qué? Porque saben que hay un país y una fuerza armada que ya no come más cuentos. Machado señaló que se requiere un cambio de raíz para superar la crisis económica, que según proyecciones del Fondo Monetario Internacional a finales de año podría alcanzar un millón por ciento de inflación. Destacó que el gobierno no tiene la capacidad para atender la producción de barriles diarios por el deterioro de la industria petrolera. Alguien en su sano juicio cree que va a invertir un medio en este país mientras estén unos choros, ladrones, delincuentes, que no solamente acabaron con toda la producción privada, sino quebraron PDVSA. PDVSA la han convertido en chatarra. Yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo. A PDVSA la han convertido en chatarra. La caída petrolera viene así, en picada la producción petrolera, en picada. Los trabajadores no tienen comida, no tienen comida. Se van de las plataformas, se van de los campos. El robo, la inseguridad, todo son las mafias que se han agarrado. María Corina Machado hizo a los factores de oposición a unificarse para recuperar la confianza de los venezolanos y lograr el cambio político por el bienestar del país. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.